Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer las instrucciones de Disc Dullers, un juego de Level 99 diseñado por Brad Talton Jr. Este juego es de peleas con disquitos en el mismo universo de War of Indies. Entonces, vamos a ver cómo se juega. Disc Dullers es un juego de peleas y de habilidad. En tu turno simplemente vas a hacer las dos acciones que vienen aquí. Cada personaje tiene distintas características y distintas habilidades especiales. Esto de aquí significa que puede hacer dos ataques y esto de acá significa que puede hacer dos movimientos. Los movimientos son distintos de los ataques. Ahorita vamos a ver cómo. Vamos a ver otro personaje. Esta, Bana, tiene en lugar de la anterior, tiene tres ataques y tres movimientos, pero no tiene habilidades especiales. Entonces, hay una gran cantidad de personajes y cada uno es distinto. En tu turno simplemente vas a declarar el personaje con el que te vas a mover. Lo vas a tapear para indicar que está, que ese es el que moviste. Vas a decir si vas a hacer un movimiento o un ataque. Voy a hacer movimiento. Los movimientos pueden tocar terreno. Esto lo puse para crear terreno y cada vez sea distinta la arena. Y voy a hacer otro movimiento. Aquí podría hacer un ataque. Mis ataques son dos. Que corresponden con estos. Y simplemente podría atacar a un personaje. Si le pego, le voy a hacer un daño. Y se coloca aquí. Cuando cualquier personaje tenga cinco daños, va a estar eliminado y se va a sacar del juego. Si yo declaro un movimiento y le pego a otro personaje, que ahorita no fue el caso. Si declaro movimiento, me voy a mover y le pego. No le voy a hacer daño, sino que me voy a hacer daño a mí. Y por el contrario, si declaro ataque y le pego a un terreno, me voy a hacer daño a mí. Los ataques de rango son distintos. Con esta fichita, simplemente vas a tratar de atinarle a este otro de acá. A ver, voy a ver si lo logro. No. Uno ataque. Ahí está. Entonces ya le di. Eso es un ataque de rango. Si declaro ataque y le pego a un personaje y luego le pego a un terreno con ese personaje, le voy a hacer dos de daño. Uno por pegarle y otro porque se pegó contra el terreno. Entonces aquí le haría dos de daño a Heketch. También, si supongamos que le pego, luego este pega y por alguna otra razón sale de la mesa, ¡pum! Le hago tres daños. Uno por pegarle, otro porque pega contra el terreno y otro porque se sale de la mesa. Una vez que hayas hecho eso, tu ataque y tu movimiento, va a ser turno del otro jugador. Él va a tapear su personaje y Heketch tiene la habilidad especial que al principio de su turno se puede poner en cualquier lugar del tablero. Pero solo tiene dos ataques. Entonces va a atacar y va a atacar. Una vez que estés familiarizado con el sistema, puedes incluir todos estos tesoros. Que los pones así. Se supone que se tiran sobre el terreno. Y estos, cuando los toques con movimiento o con ataque. Aquí no los toque. Bueno, voy a tocar este. Puedes tomar uno de estos ítems. Cada ítem tiene habilidades especiales y cosas chistosas. Por ejemplo, vamos a ver unos cuantos. Aquí tenemos un Ray Gun. Esto significa que te va... Lo voy a acercar un poco más. Que te necesitas un ataque para usarlo. Y vas a hacer un ataque de rango. Este de acá. Necesitas un ataque. Este... Necesitas un ataque. Y así. Un ataque, un ataque, un ataque. Pero hay unos distintos. Por ejemplo, este con este. Para usar este necesitas un... Un movimiento. Se puede utilizar... Una vez. Y vas a tener dos ataques adicionales. Este turno. Y así. Pues hay distintas cosas. ¿Qué más hay? Un boomerang. Hay tacos que te suben la vida. Eso está... Está muy temático. Y solo se puede usar una vez. Y te... Necesitas un movimiento para usarlo. Dependiendo de qué tipo de juego estés haciendo. Puede ser que cada personaje que mates. Cuente un punto. Y sacan otro inmediatamente. El otro jugador saca otro. Y sigue así hasta que juntes cierta cantidad de puntos. O puedes jugar fútbol. Con este... Este balón. O puedes jugar voleibol. Con este balón. O puedes jugar Mario Kart. Haces una... Una pista. Y la tienes que recorrer. Pero... Pues te puedes pegar a lo largo del juego. Y... Bueno. Así es como se juega. Disc Duelers.